La caída y el empate que se ha dado en esta cuija, aprobado ya todo lo que le puedo mostrar que bonito, los invasores han caído en esta segunda caída, los técnicos del Consejo Mundial de Lucha Libre han respondido. Y en verdad que los referis Terror Chido y Rafael Maya hoy han desquitado y siguen haciéndolo el sueldo porque vaya que trabajo les ha sobrado. ¡Qué tercera caída pareja! Nos espera, veremos si los técnicos pueden continuar con esta inercia que ha dejado la segunda caída. Sí, bastante motivados por la reacción, los del Consejo Mundial, la máscara, la sombra y el hijo del fantasma también, con su granito de arena apoyando el que monito llega el relevo, la sombra, el hombre que dejó fuera de combate en el segundo episodio a este gran luchador psicosis. Van a chocar de frente y el primer impacto es a favor de psicosis pero le está regresando con la misma dosis, con el mismo impacto al pecho la sombra, un hombre que no se deja y tuvimos un gran momento. Los empujones que llegan y ahora la sombra le responde con ese candado sobre la cabeza, buscando el udilo pero el que ingresa es hister y detiene el camino de la sombra. ¡Qué excelente combinación! Hoy nos ha traído Benjamín Mar en compañía de los estrategas del Consejo Mundial de Lucha Libre. La máscara enviado hacia la esquina neutral donde viene la equivocación. Psicosis a merced con esas tijeras voladoras. Y ahora con la alegoría aérea haciendo gala de sus conocimientos, este joven luchador quien también recibe cual bebito a la mascota de los independientes. Bueno, el Cuije buscaba castigar, pero castigaba el resultado a Lebrije y Cuije le ha lanzado encima a la Lebrije a su propio compañero. Otenía con ese golpe responde con el antebrazazo sobre el rostro, vuelve con las tijeras a la sombra y envía para abajo del encurdado. Ahora Lebrije se prepara para volar, simplemente se queda el intento y así es como está celebrando la sombra. El dominio que ha tenido en esta tercera y última caída, amenaza como la nuevamente, pero la Lebrije se escapa hasta donde la sombra no puede llegar. Parece que ahora sí el dominio es pleno por parte de la sombra y compañía. La afición muy contenta y al filo de la butaca con las emociones de estos tres luchadores profesionales que se están brindando al máximo. Porque hoy el triunfo es importantísimo para cualquiera de las dos esquinas. Tal vez represente el doble de importancia la victoria en este combate. Porque es una guerra que está iniciando entre los invasores super independientes en contra del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los tres integrantes del Consejo ya han retomado su nivel y han logrado dominar lo que va del tercer episodio. Y ahí con ese golpe de antebrazo ha quedado sembrado este gladiador, el hijo del fantasma y a la voz de mando de histeria que ingresa en psicosis para tratar de apoyar a su compañero. Ya lo tienen al centro del encordado y ya le quitaron la playera con la que sube al cuadrilátero el hijo del fantasma. Y vaya que se conocen bien estos dos luchadores como histeria y como psicosis y están dejando de esta manera al hijo del fantasma. Ahí el referi tendría que haber intervenido pero las damas se lo impidieron y el hijo del fantasma está demostrando por qué. Por qué se encuentra donde se encuentra con las tijeras voladoras al estilo de Blasio Guzmán, el hermano de Santo, el enmascado de plata. Queda ahora frente a Cuije y a Lebrige. Vaya manera en que el pequeñito intentaba lo imposible. Y ahora se va el Alebrige también fallido con ese ataque. Lo colocan en el tercer esquinero. Buscaba el golpe el Alebrige viéndose lento en su ataque y bien con esas tijeras semeándolas y lo tocó. ¡Está a Cuije! Buscaba con el centón pero buscaba también darle toque de espalda. Bien podemos hablar de que esta lucha es de tres y medio contra tres y medio y la plancha que ha dejado fuera de combate como diría el Alebrige. Ya le han atendido su farmacia al Cuije y las patadas para mandarlo hacia abajo del cuadrilátero. No se puede mover Cuije el que entra. ¡Es que bonito y guillotina para Cuije! Pero no sobre el cuello sino sobre el cráneo. Este pequeño mascota Rurito está viendo ya frente a frente la horma de sus zapatos. El que entra es la máscara y por el otro lado uno de los super independientes. ¡Qué plancha le dieron a Cuije! Después la guillotina, muy malas condiciones ya son las que se encuentra el pequeño Cuije que va a necesitar bastante tiempo para recuperar el oxígeno, recuperar la confianza. Para regresar a apoyar a los super independientes. Llega el relevo del Alebrige en contra de la máscara que rápidamente se va en el terreno de la velocidad. Eso es lo que aparentaba pero está frenando las intenciones del Alebrige para quitarse la playera. Pero ahora el que tiene que impresionar es al Cuije pero para el Cuije que bonito ya también sale al quite. Y va a mostrar también lo propio que tiene. Este que bonito pero el Cuije es el que aparece con esa patada y deja fuera de combate. ¡Ah que bonito! Vaya con la patada el Alebrige le lude bien la máscara que está en un estupendo momento dentro de este combate. Y va para abajo del cualidad pero el Alebrige y los que ingresan son tanto Psicosis e Histeria para detener el camino de su rival. Aquí la arrepentición de esas patadas. Es su fría que bonito Bernardo. Y los referees ya no saben qué hacer con los pequeñitos. Pero los niños son los que más se están divirtiendo. Y no le están pasando nada bien ni Histeria ni Psicosis. Porque está resultando muy escurridizo el ataque de la máscara. Patada para Psicosis nuevamente. Recibe la quijada, el impacto. Se queda solo Histeria y también recibe la patada. Y es un buen momento para la máscara. ¡Se prepara para volar! Había agachado Histeria inteligente en su camino pero no se ha percatado de que estaba ya listo. La máscara que castiga con ese reilete y quebradora sobre su rival. Psicosis es el que busca el relevo en este momento por parte del bando de los independientes. Mientras que por el otro lado para enfrentar a los invasores está la sombra en un duelo mano a mano en contra de Psicosis. Estandarte de estos invasores. Golpes sobre el pecho que le da a la sombra. Y responde con ese derechazo. Ahora con el puño cerrado que sí o no válida. Y la sombra también tratando de castigar de manera propia a Psicosis. Falla con el golpe de derecha que buscaba. Y a las malas ese reilete. A quebradora y quiere romperle la máscara pero los que entran son Histeria y Alebrije. E inmediato haciendo labor conjunta para salvar a su compañero. Este Alebrije e Histeria quienes ahora son estrellados por el hijo del fantasma. Y la máscara quien con patadas voladoras expulsa a uno de sus rivales. Vaya forma de actuar con estas impecables patadas clásicas voladoras del hijo del fantasma. Se preparaba para volar el que apareció en la máscara. Y sobre el poste lo mata el Alebrije. Que estrellón es el hijo del fantasma sobre su propio compañero. Fallando el lance y cayendo de lleno. Ahora es la sombra el que ingresa con esa plancha ante Psicosis. Y en busca Laura Corrana es la sombra. La cuenta se queda solamente en un segundo. Y el cuije es el que está entrando en el camino. Qué bonito también el enfrentamiento nuevamente entre estos dos pequeños. Los referis han tenido que separarlos. Ahora es la sombra que trataba de atacar. ¡Falta! ¡Falta de Psicosis! Y me parece que aquí el triunfo es para los invasores este día. Después de las distracciones. Después de que la máscara y el hijo del fantasma habían quedado fuera de combate. De que ingresó. Qué bonito. Ingresó cuije. Se encargaron los referis. Psicosis ha resultado inteligente y con una ilegalidad. Está venciendo la sombra. Y es que Psicosis hábilmente se percató de cómo las mascotas habían llamado la atención de los referis en turno distrayéndolos. Y eso lo aprovechó para que al no ser observado aplicar el arterofón y con ello dejar para la espalda plana al capitán hermano técnico. Pero ahí el instante preciso en que las partes blandas del luchador técnico eran masacradas. ¡Vaya presentación de los superindependientes en el Consejo Mundial de Lucha Libre! También tuvieron gran mérito, alebrije e histeria. Encontraron la manera exacta de frenar el ataque aéreo de la máscara y también del hijo del fantasma. Frustraron por completo sus ataques aéreos. Y eso vio...